Lo que soy Blanco, compromiso, son Ritonés. ¡Adiós! ¡Juqui Lamba! ¡Hola, Chuky Lamba! ¡Abrazo, ah! ¡Vamos a todo! ¡Para pedirle bailar! ¡Adiós! ¡Ahora! ¡Eso es sabor! ¡Abuese, abuese! ¡Adiós! 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 ¡Miguelón! Abandonado, hoy me dicen Me pico de la corazón, me hacen almozar ¡Adiós! 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 Ya se marchó, ya se marchó Mejora para mí, mejora para mí Otra muerte trae, otra muerte trae Mejora para mí, mejora para mí Siempre llorando, eres desgraciado Siempre gozando, eres desoledad Siempre llorando, eres desgraciado Siempre gozando, eres desoledad Te gozó para la Rosana Y la reza, la presión Y el sol, y el sol, y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol, y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol, y el sol Y el sol, y el sol, y el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!